Se advierte una idea del cuerpo técnico para que el mejor jugador del mundo administre de buena manera su energía. Eso le permitiría seguir revolucionando el fútbol en USA y llegar de la mejor manera a la Copa América del próximo año. La selección ha comenzado con marcado éxito sus dos competencias. Una era la prevista, ganar el encuentro ante Ecuador con el propósito de sumar puntos para clasificar entre los primeros. 6 de Sudamérica. Esa es la condición deportiva para poder disputar el Mundial del 2026 que organizan los Estados Unidos, México y Canadá. De no entrar entre esos primeros seis la están disputando las diez elecciones de la Conmebol que dará la extrema oportunidad del repechaje contra un equipo de Oceanía. Hay razones para confiar en que estaremos clasificados sin zozobras, más aún, anticipadamente. Haber aumentado en dos. Equipos los cupos un 50% más respecto del último Mundial ayuda a consumar la competencia con menores exigencias, especialmente para los seleccionados más poderosos de cada confederación. Podría decirse entonces que a diferencia de oportunidades anteriores jugar el próximo Mundial es una cuestión de factible resolución, luego tenemos la, otra, competencia, la interna. Se trata de aquella que ya han comenzado a librar. Los jugadores del plantel. Quedó claro frente a Ecuador que los titulares quieren seguir siéndolo y que los suplentes miran con ansiedad al cuerpo técnico para ver en qué momento son llamados por Scaloni para ingresar al campo. Y esta saludable circunstancia no la habíamos. Advertido en las anteriores elecciones argentinas luego de haber logrado las copas del 78 y del 86. Más aún, hoy y a la distancia podría decirse que una vez obtenidos aquellos excelentes campeonatos mundiales se produjeron las distensiones que suele generar la, post-Gloria. Gracias. 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 Gracias.